Hoy voy a leer una poesía titular a la agonía del árbol. Curiosamente, le agraba el hacha, mordiendo el árbol como un lebrel, y él derramaba sus flores blancas sobre el achero que era un doncel. ¡Ay, no me mate el niño del alma! Quiero la vida para ser fiel, para brindarte flores y nidos, y tiene los frutos llenos de miel. Pero el achero sordo, a sus ruedas, la cercenaba a los verdes pies, hasta que el árbol le cayó encima, y el niño entonces mudó con él. ¡Gracias! Hoy día voy a presentar... Mi nombre es Emilio Paz Aguilar y vengo a representar del Colegio de Alianza Norte. Estoy en el curso quinto A de primaria. Y hoy día les voy a representar el cuento titulado La Bordeta. Esta mañana ocurrió otros acontecimientos en la Escuela Garofi y Loco de Alegría, porque la habían devuelto en el árbol de época del argumento con 13 años de la República de Guatemala, que él le buscaba hace tres meses y establecaba que había obtenido la segunda medalla, estando el primero en la clase, después de derros y todos nos admirábamos. ¿Qué lo hubiera dicho en marzo cuando su padre lo llevó en la escuela, metido en aquel babón verde, y le dijo al maestro delante de todos, estaba con mucha paciencia, porque muy bien, muy tardo para comprender. Todos los principios queríamos decir, pero él dijo, o reviento o salgo adelante. Y se puso a estudiar con fe de día y de noche, en casa, en la escuela y en el paseo. En los dientes apretados y cerrados los puños, presiente como un guaito, como un nulo, y así juzgaba de machacar, y no haciendo las bromas y pegando patadas a los desbotezos, le pasaba por delante de los demás, cada fuerte saludo. De que iba a verse casado con una linda gatita rubia. Fue tan grande la sorpresa del irramiao, que resbaló y se cayó desde el tejado al suelo. El golpe fue tan grande que el irramiao se rompió las costillas y la puntita del rabo. Enseguida lo llevaron al hospital. Unos médicos decían, bueno, bueno, y otros médicos decían, malo, malo. Como mi irramiao se iba a morir, tuvo que confesarse de las muchas cosas que había robado. Siete libras de chorizo, la nata de la leche, carne, tocino, salchicha, algunas morcinas que otras. Y en efecto, poco más tarde, mirramiao estiró la pata y el rabo. Los gatos visitaron de luto, los gatos vistieron de luto, pero los gatones se pusieron a bailar de contento. Hubo que llevar a enterrar a mirramiao y el cortejo pasó por la plaza del mercado. Entonces, ¿sabéis qué ocurrió? Pues que al olor de las sardinas, mirramiao resucitó. Desde entonces, dicen todos, siete vidas tiene un gato. Esto nos enseña que debemos vivir la vida hoy y el presente. Y dejar todo lo pasado atrás y no preocuparse por el futuro. Gracias. Un momento de aplauso antes de que se vaya. Le vamos a aplombar su nombre a nuestra participante. Mi nombre es Rocío Apata Arce, soy de acá, de Iapacaní. Muchísimas gracias, señora Rocío. Aquí un presente. No se va a ir con las manos vacías. Una participante más. Dentro de lo que es el programa Yo Si Puedo. Al despertar con todo su triste historia y los enanitos decidieron muy... Muy contentos que Blancanieves se quedara a vivir con ellos. Así la malvada deina nunca podrían encontrar a la princesita. Y a su lado nada tendría que temer. Pero cuando la madrastra supo, supo por el espejo mágico que Blancanieves vivía con los enanitos. Tomó aspecto de anciana, llegó al bosque y se acercó a la casita. Alí dio a morder a Blancanieves una manzana envenenada y la niña cayó al suelo al instante sin vida al parecer. Cuando los enanitos regresaron a casa, creyeron muerta a Blancanieves y lloraron sin consuelo. Viéndola tan linda, no se atrevieron a enterrarla y la colocaron en una urna de cristal toda rodeada de flores. Y diariamente acudían a contemplarla. Así que pasando el tiempo hasta que cierto día llegó un príncipe joven y Gallardo se inclinó y dio un suave beso en la frente de la niña. Entonces Blancanieves abrió los ojos y llena de felicidades abrazó a los enanitos que jubilosos saltaban y bailaban de alegría. Blancanieves se casó con el príncipe y fueron muy felices. Pero no se olvidaron de sus amigos, los enanitos y animalitos del bosque. Todos fueron a Palacio invitados a la fiesta de bodas de su amiga, la gentil princesita Blancanieves. Y esto nos enseña, este cuento nos enseña ser humildes, siempre ser bondadosos y siempre estar siempre en ayuda mutua unos a otros. Gracias. Muchísimas gracias. De igual manera vamos a metarle a la licenciada que pueda darle un presente a través de lo que vaya a ser el programa nacional de posalfabetización. La actividad que conmemoramos a nivel nacional el día de la lectura. Quiero también agradecer la presencia de nuestro director distrital a la parte técnica de la Dirección de Desarrollo Humano, que siempre está pendiente de todas las actividades que conmemoran, sobre todo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las unidades educativas. De igual forma también queremos siempre valorar ese trabajo de nuestros docentes que van desarrollando en tema de lo que es la lectura comprensiva. Hace bastante el tema de su formación. Quiero también felicitar por la presencia de nuestros estudiantes, de participantes del programa de alfabetización y posalfabetización. Veo que aquí también hermanas que están en la función pública también, creo que son personal que están trabajando desde las dos de la mañana para que nuestro municipio esté limpio. Un fuerte aplauso para ellas también. Y es una clara muestra de que para el estudio, para la superación no hay edad, ¿no? Y es bonito ver hoy en día aquí nuestros niños, niñas, jóvenes y también padres y madres de familia que están en el proceso de enseñanza, están seguramente en el nivel primario, muchos también seguramente tienen el sueño de poder salir bachiller, ¿no? Entonces es importante sobre todo, yo quiero felicitar por ese trabajo. Hace rato decía el director distrital que hay que seguir aumentando el tema de lo que son nuestros grupos de posalfabetización. Seguramente hemos hecho algunos ajustes también en la dirección porque no había resultados, pues no, no había muchos grupos. Y es importante, ¿no?, que tal vez a través del nuevo personal que ahora tenemos pueda encaminarse y podamos llegar a esos objetivos, ¿no? Nuevamente, mil felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Sé que la presencia es importante aquí en la plaza. Sé que podrían tener todos los niños, pero entiendo de que todos están haciendo actividades también curriculares en sus unidades educativas. Gracias por estar presentes y nuevamente felicidades a cada uno de ustedes y pedir un fuerte aplauso por todas nuestras niñas y adolescencia y padres de las familias que están presentes. Como gobierno municipal, seguimos siempre trabajando por ustedes. Nuestra prioridad siempre es la cibereducación y estas actividades también conmemoran a un proceso más de su formación humanística. Nuevamente, felicidades. Felicidades a la Dirección de Desarrollo Humano por cooperar siempre en todas las actividades. Muchas gracias. Felicidades a la Dirección de Desarrollo Humano por cooperar siempre en todas las actividades. Ahí está el material oxímetro para tomar el pulso. Así que muchas felicidades. Material de primeros auxilios que va a servir para sus unidades educativas. Así que muchas gracias al honorable alcalde municipal por la entrega de este material en beneficio de las unidades educativas que están presentes. Material audiovisual. Material audiovisual. Un DVD que va a ser, por supuesto, de beneficio para la unidad educativa. Vamos a invitar al director de la unidad educativa 25 de mayo. De la misma manera, se va a hacer entrega, se va a hacer entrega de este material audiovisual. Muchas felicidades, se está haciendo entrega a las unidades educativas que están presentes con sus estudiantes en este día plenilacional de la lectura. Vamos a invitar a las unidades educativas que están presentes con sus estudiantes en este día plenilacional de la unidad educativa. Vamos a invitar también al director de la unidad educativa Alianza Norte, por favor. Allí está el material, por tal manera, se hace entrega el material en beneficio de la unidad educativa Alianza Norte. Vamos a invitar también a la unidad educativa Simón Bolívar. Muy bien, invitamos al director. Allí está en la proyectora DVD, que va a ser de utilidad para la unidad educativa Simón Bolívar. Vamos a invitar, unidad educativa, Nuevo Horizonte, por favor, pase la licenciada Nelly González, directora del área dispensa, que está presente, por supuesto. Así que muchas felicidades por el material entregado a nuestro honorable alcalde municipal, las gestiones que hace el fortalecimiento de las unidades educativas. Finalmente, unidad educativa César Banzer, a quien también se las entrega de este... DVD, para que puedan complementar su sala de proyección. Muchas felicidades. Yo me llamo Magdalena Díaz Arnés, mi trabajo en la acción urbana, y también hemos preparado aquí en otro punto de autobetización, ¿no?, con mis compañeras y los cuatro. Y estamos estudiando en este punto de autobetización en el 12 de octubre. Nos enseña el director, gracias al director también, ¿no? Y eso me decían, hemos preparado 3, 3, 3 de zanahoria, ¿no? Y zanahoria primero hay que sellar, selladora, ¿no? Y después hay que hacer secar, y después un cepito hay que toscar. De eso hemos hecho hacer cés de zanahoria. Y esto, hemos preparado jarabe de sultuma. Y esto, primeramente, hemos cortado el alcalde, ¿no? Después hemos lavado, y después hemos hecho hervir. Hay que hacer hervir. Hay que decir, jarabe de tutu, de mis compañeras, y eso nomás sería, ¿no? Muchísimas gracias. Es bueno, es para pulmonía, asma, astritis, y después hay menopausia. Para eso hay que consumir más, peor, más pulmones. Para eso hay que consumir. Sí, gracias. Vamos a continuar con el otro grupo. Vamos a pedirle, por favor, a nuestra estimada, para que pueda dar a conocer todo el trabajo que ha venido realizado. Muchas gracias, señoras y señores, autoridades, y también quiero saludar a los profesores, también a los de Jalín. También queremos hacerle un, este, una medicina intracional, desde los abuelos, ¿no? Que ha venido esto, entonces, nosotros estamos participando, por ahora, en este momento, y queremos darle, y como, como se prepara, como se prepara, si queremos que darte, tal y por detalle, ¿no? Se pregunta. Entonces, tienen que aprender también los medios, las juventudes, y tienen que saber medicinarles. También de la sábila, del miel, también del coco, del calcio, del huevo. También de la sábila, del lunes, del chía. ¿Cómo se prepara esto? ¿Les puedo explicar como curados? Voy a preparar esto, les voy a... Y señores curados, esto se prepara así, mirá, es un huevo y limón, ¿no, eh? Se prepara esto, se prepara con cuando siete limones, y puedes adoptar, igual le puedes comprarlo, o si no tienes, también puedes bajarlo y hacer. Entonces, luego, le exprimes en la tarde, entonces, en la mañana, al día siguiente, así se deshace, el calcio se vuelve, entonces, luego tienes así en tu casita, te prepara, luego así, te preparas con esto. Tienes que dar así, en la mañanita, tres gotitas, sí. Ya, luego, así, preparas, y también con, puedes darle esa gotita con batido, puedes darle con tus hijos en la mañanita, con este, con manda, puedes darle también, antes de desayunar, se da esto, que tiene calcio y también tiene vitamina, para el miel, ¿no, eh? Para los niños, más que todos, también, para las mayores personas, también, se prepara así, y también puedes hacerse aquí con, con miel, o también puedes hacer, también, con sábila. Es súper bueno esto, esta medicina tradicional. Si puedes poner una cucharilla, o si no, Depende a tu gusto que las puedes poner. Sí, mira, señor jurado, estamos haciendo, mira, preparando ahorita en este momento. Y con su sábina, pueden probar, señor jurado. Pueden probar, estoy preparando ahorita. Pueden probar, quizás, acá hay para probar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo voy a explicarle la chía, ¿no? Las chías de limo a la mañana con sábila, moli, y eso sirve para cáncer, ¿no? Para cáncer, ¿no? Y si uno quiere adelgazar, es solo chía y sábila, para adelgazar y limo a la mañana. Esto sería el niño. Y después, el cabello de choclo sirve completamente para los riñones. Para los riñones. Durante tres meses hay que hacer el tratamiento completo. Durante tres meses termina el concluido, ¿no? Eso sería el niño. Gracias, gracias. Un voto de aplauso a través de la maestra de la unidad educativa 12 de octubre. Creo que seguimos fortaleciendo el régimen de la alimentación y lo que puede hacer la nutrición. Somos los niños de la unidad educativa 12 de octubre. Vamos a explicar las razones para leer. Para aprender las cosas, es decir, que cuando leemos, entendemos que nosotros debemos salir de nuestra casa y hacer otras cosas en las calles, y hacer nada, para conocer al mundo. Cuando leemos un libro, es la hora para ver, para leer y saber cómo son los nuestros países. Para conocernos mejor. Cuando leemos un libro, sabemos que somos algunos que leemos chistes, románticos y otras veces más, para mejorar el calendario. Es decir, cuando leemos, que tenemos que leerlo bien y así saber más, para aprender más claro, para mencionarlo. Cada vez que leemos un libro, es que nos emociona esta lectura, y por eso nos gusta leer más, para pasarlo bien. Cuando leemos un libro, lo pasamos bien, porque es muy interesante para leer. Algunos libros son de chistes y nos hacen reír, para imaginar. Cuando leemos un libro, nos hacen imaginar cosas, y para soñar. Para soñar es cuando dormimos y pensamos qué bonito sería ir a esos lugares. Gracias.